sin edulcorar las palabras les decía que mañana quien gana es el régimen mañana ya ganó el régimen para que sepa, ya ganó, ya ganó, porque al menos se dio la posibilidad y hay personas todavía confundidas o algunas ni confundidas sino que se prestan a la cuestión y otras por supuesto que de buena fe van a salir a votar, hay gente de buena fe que va a salir a votar porque cree que están haciendo algo, no condeno a las de buena fe, por supuesto mi rechazo a quienes saben que no están haciendo absolutamente nada por la democracia ni por la libertad sino para afianzar a este régimen y por supuesto nuestra condena, nuestra condena para quienes han negociado con el régimen el reparto de algunas gobernaciones y algunas alcaldías algunos diputados regionales y algunos concejalías para que lo sepan, ese es mi rechazo para con ellos ese es mi rechazo mañana les decía también que aquí la cultura del venezolano es electoralista desde allá en el año 1958 cada cinco años había elecciones y la gente una emoción y ve, tanto es así que el voto era obligatorio, votar era obligatorio, se decía que era un derecho y un deber, ahora es un derecho y un deber antes era más que un deber, yo recuerdo que antes no se permitía dejar salir del país si tú no habías votado en las últimas elecciones te exigían muchas cosas para, te ponían como requisito haber votado, ahora no entonces, bueno, entonces si antes era obligatorio, se fue creando esa cultura del voto, ahora no ahora no se cree en el Consejo Nacional Electoral y cómo van a creer si todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, todos, todos saben que no son confiables en ninguna elección de acá que el CNE no es confiable, por ahí dijeron no, pero ahora tenemos dos opositores, cosa que inclusive es equivocado decirlo porque los Consejos Nacional Electoral no pueden estar representados ni por opositores ni por gobierno tienen que estar representados por personas objetivas, sinceras, serias, de alto contenido moral valores, con principios, no, no, hay una negociación imagínense ustedes quienes han sido en los últimos años presidentes o miembros del Consejo Nacional Electoral pues sí, ya mañana, hasta ahora, el único triunfador, para que lo sepan, es Nicolás Maduro ¿a quién se le ocurre, de verdad, en su sano juicio, acudir a un evento electoral con, hace tres semanas, sí, hace tres semanas vino el fiscal de la Corte Penal Internacional a notificar a Nicolás Maduro pues lo reconoció, pues, a notificar del pase a la siguiente fase del proceso por lesa humanidad o por delitos en contra del régimen venezolano a la fase de investigación bueno, a ese señor, que están investigando, a él y a sus funcionarios que hoy están investigando en la Corte Penal Internacional bueno, tranquilo, eso es la Corte vamos a unas elecciones aquí de gobernadores y de alcaldes y de concejales y de diputados qué desgracia, ¿no? qué nos pasó a nosotros los venezolanos cómo hemos caído una y otra vez en seguir escuchando aunque cada vez menos, por supuesto pero sigue habiendo gente de buena fe que sigue creyendo en estos estafadores en estos responsables porque, mire, no existiera la tiranía si por tantos años no hubiese tenido el apoyo de gente mimetizada en la oposición no, no hubiese no hubiese tenido tanto no hubiese durado tanto tiempo aquí mañana se van a a distribuir alcaldías y gobernaciones obtengan la plena seguridad a esos gobernadores con los cuales se va a entender el régimen y bueno firmarán llevarán alguna negociación dirán, es verdad la vía es esta Venezuela volvió a tomar el ritmo o el rumbo de la democracia de la libertad mañana en la noche dirá Nicolás Maduro los hijos de Bolívar se expresaron en las mesas electorales esa es la la ruta que nunca han debido cambiar por Dios por Dios o sea como que si estuviéramos enfrentándonos a malos políticos que lo son pero es que no son malos políticos solamente sino que son que son políticos por supuesto pero a la vez son son criminales por aquí se unió el amigo tiene que pedir ahí para 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 anexarlo en la en la conversación y comenzar a ponerle pimienta a esto a esta conversación el amigo Julio Coco Julio Coco es mi invitado Julio no sé cómo 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 te puedo te incluyo acá te incluyo acá para para que puedas ok cómo cómo te incluyo acá para que puedas unirte a la conversación si alguien que está que está viendo esta transmisión sabe cómo cómo lo puedo yo invitar no sé cómo es el o es el el que debe solicitar Julio tú eres el que debe solicitar ok participar en la en esto Julio ok como estamos esperándote para ver Julio si te puedes incorporar acá el invitado debe solicitar la participación no sé vamos a ver cómo le digo a Julio vamos a ver Julio escuché unos un beta político de Julio demasiado esclarecer dice cuestiones de una manera tan clara que el que no lo entiende estoy llamándolo a ver si a ver porque será que Julio no se puede unir a ver espérense un momentico de esto vamos a salir de esto vamos a salir qué cosa cuando uno epa Julio yo dale pues chévere mire si alguien sabe alguien su whatsapp este agarrar el link de aquí para conectarme y me lo mandan para enviárselo a Julio que quiere también invitar a sus seguidores en dos minutos se va a conectar me lo envían no sé de verdad que nosotros somos un poco como lejos en este manejo del Instagram pero les garantizo que no se van a arrepentir de esta conversación de escuchar esta conversación con Julio si alguien sabe cómo me pueden compartir esto mi whatsapp la conversación que estoy teniendo con ustedes para yo enviársela a Julio para que él también la comparta alguien sabe alguien de los que están allí me tienen el whatsapp y me lo envían por acá para ver para ver cómo es el asunto ya estamos casi ya está casi conectándose que pulse el símbolo de más quien yo o él que Julio pulse el símbolo de más ahí se va a conectar y luego de que se pulse el símbolo de más Chumi Julio Coco solicitó ok ok ya tenemos a Julio Coco amigos míos aquí estoy gracias lo que pasa es que yo no sé usar esto y estoy intentando compartirlo para que unas personas se conecten pero no encuentro yo estaba preguntando estaba preguntando para ver cómo hacemos para que nos envíen o me envíen a mí por whatsapp el link yo te lo pido y le damos exacto para ponerlo a robar por Twitter por el Telegram para que la gente se conecte porque eso va a estar bueno y no es justo que nada más lo vea la gente eso no está bien compadrito para nada pero puede no sé no pero alguien que pase el link o que lo publique en Twitter que nos mencione y le damos retweet ok ya lo escucharon vamos mencionan a Julio o a mí y nosotros le damos el retweet para que la gran cantidad personas que necesitamos Julio que la gente exacto Julio te escuché hace dos días y dices unos comentarios de molesto ok hablaste de qué es lo que va a ocurrir mañana y dices de verdad que mucha gente a mucha gente que está metido en el negocio le duele a otro le resulta como incómodo porque oh le vale de buena fe van a echarle un montón tú los clasificaste en tres tipos de personas los de un lado los del otro y los de y los bobos y hay bastante vale da cosa Pablo da cosa mira te voy a contar dos anécdotas rápidas de un señor que yo conozco y al que por cierto le tengo mucho cariño porque es más buena gente que es buena gente cuando yo estaba inscribiéndome en el registro electoral y tengo 44 años Pablo cuando me fui a inscribir a los 18 años ese señor era candidato a confeder y ayer consiguió mi número y me llamó para decirme que votara por él yo le dije que sí yo le dije que sí cosa que es imposible porque de paso yo voto en Caracas pero ese señor está fuera de la realidad y aunque hubiera democracia todos hubiera bien eso no iba a sacar más de 50 votos que son los que siempre sacan a ver desde el año 96 hace 28 años entonces candidato folclórico y con ellos tú no puedes hablar de piranía dictadura estado de derechos no 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 y esta es una expresión que voy a usar que yo sé que va a traer un lío pero es que el político de pueblo tiene unas cosas que con los que hablan uno no puede pelear con algunos no se puede no se puede o sea es como pelear como cuando María Bolívar fue candidata como tú abordas esa y eso es lo único que realmente me duele de mañana que hay un poco gente y ojo que son buenos que están pendientes de su comunidad que son la gente en el barrio que cuando alguien está enfermo lo lleva en el carro para el hospital eso es lo único que yo rescato de mañana gente que es la misma de hace 30 años hoy siguen aquí y no han cambiado su actitud aunque no comprenden en absoluto la realidad de nuestro país a mí apagar esto a ver si me veo mejor ya y a ver a mucho mejor está bien pero mira cuéntamelo no no que así como hay gente de pueblo hay gente buena que uno considera buena que dice que él se va a votar o sea que se va a votar y se va a votar porque creen que están haciendo algo que creen que quedarse en casa es consciente que no están haciendo nada contra esos malandros que es Miraflores inclusive ya no solamente Miraflores sino que en varias partes del país estamos unidados con la oposición hay que decir cómo lo convencemos personas mira no sé no no mira yo te voy a decir lo que yo hice lo que yo hice porque lo que tú comentas nos pasó a todos y no distingue estatus académico ni currículum o sea te voy a decir o sea pendejos hay de todas las profesiones y niveles esa no no había hacer algo y que fue yo creo que una una un buen mensaje directo al sistema límbico que se inventó el laboratorio de marketing de Caprile porque eso viene del equipo publicitario de Caprile al cual hay que respetar porque son buenos Caprile sabemos que su aparato sus asesores publicitarios son más y si yo me sumo a los que queremos hacer algo Pablo y yo que te conozco que tengo el honor de que somos amigos y que hablamos claro que queremos hacer algo si tú me dices vamos a hacer algo mi primer instinto es échale vuelo es el primer instinto vamos a darle que es lo peor que puede pasar que salga mal porque así somos nosotros queremos hacer algo el asunto es cuando ese algo está mal en lo moral está mal en lo estratégico y de paso favorece entonces es un choque medular entre la argumentación el raso entre la sensatez con las ganas y como tú le dices al que quiere luchar que tiene mucho más en común contigo y conmigo que con las personas por las cuales porque es la verdad e incluso desde el punto de vista emocional nos aprecia más a ti y a mí que a la persona por la cual él va a votar pero es que quiere hacer algo y lo que yo hice con estos amigos porque estoy hablando de muy buenos amigos de personas a las cuales respeto y quiero porque no por eso yo voy a votar una mitad quien haga eso está loco y nos volveremos a encontrar en la lucha lo que yo hice fue decirle hablamos y el miércoles va a quedar absolutamente demostrado que te equivocaste y esto yo lo vengo haciendo te voy a decir desde la constituyente en 2017 y cada vez son menos los que sostienen el vamos a hacer algo ahora cuál es la diferencia entre lo que ocurrió en 2017 que fueron dos elecciones lo que ocurrió en 2018 que fue la designación irrita de Maduro lo que aló me oye ahora sí ahora sí bueno el internet de pueblo no hay problema dónde me quedé de la diferencia de aquella elección exacto la única diferencia es que en aquellos momentos el presidente de los Estados Unidos era Donald Trump y estos factores de la supuesta oposición sabían que si participaban se exponían a represalias de los Estados Unidos y en efecto así fue porque de los mal llamados a la cránea que realmente son diputados de primera justicia Trump lo sancionó por inscribirse en esa vaina ¿me entiendes? ahora como está Biden y Biden dijo el que quiera participar bien el que no quiera participar no participe total ese no es peo mío esa es la posición de los Estados Unidos ah bueno se soltaron los caballos porque ya no hay miedo a la contención que puede hacer sobre la corrupción el ejecutivo estadounidense esa es la única diferencia Pablo es decir que lo que tenía contenido a estos tipos era el presidente Trump y por eso fue que jugaron a la derrota y por eso es que desde la primera justicia fundaron venezolanos con Biden ¿me entiendes? y por eso fue que le dieron tan duro se te cuenta que todos los medios procliven a PJ incluso muchas reacciones democráticas de un nuevo tiempo incluso del aparato mediático de voluntad popular ¿por qué le dieron tan duro a Trump? porque Trump era la contención para que ellos no salieran a ser corruptos de manera depravada esa es la única diferencia y si tú supieras entonces que si durante la presidencia de Trump si los Estados Unidos nos hubiesen dicho vayan y voten que vamos a cobrar tú y yo mi hermano hubiésemos echado esta campaña en el hombro echale bola para prender el peo cuando nos roben esa es la verdad pero como sabemos que es este tipo como sabemos que los candidatos cuando los roban se van a callar la boca cuando sabemos de que ya dentro de un rato ya se van a saber los resultados porque la negociación cierra a la una de la noche más o menos todavía se están echando cuchillas ya hay algunas cosas más o menos claras que podemos hablar en tu ratito pero es que esa es la realidad no hubo un cambio de estrategia no hubo un cambio de actitud no hubo un cambio de política lo que hubo fue un cambio de presidencia de los Estados Unidos y esa vaina hay que decirselos en la cara para que no sean valurdes porque esa es la otra cara de la moneda y es que vamos a suponer que hubiera democracia estado de derecho que el voto de los ciudadanos venezolanos vale vamos a suponer que todo está chévere pero brother esos candidatos son malos pero malos de lo peor mira yo vi los videos que aquí son virales del candidato este allá en el estado público no de la cava del otro del que se llenó de votos el que uno sabe que animal es ese gato que está deforme ni Michael Jackson se atrevió a tanto ni Barbara Streisand ese tipo ¿cuál es ese? pero el del Tulia no de cara a bobos de cara a bobos ese sujeto esa vaina es el motivo de la burla total todos los días en la mañana los videos del tipo el tipo en el carro en una vaina que tú dices oye brother ya va ya va que vaina es un momento un momento ya va que es esto como yo voy a votar por un paciente psiquiátrico fíjate que no estoy burlándome de él por lo que todo el mundo habla que es su condición sexual yo creo que el tipo no es marico yo creo que el tipo está de psiquiatra en serio eso no es normal brother no es normal y cómo ese tipo me va a decir a mí que va a solucionar los problemas primarios en una sociedad compleja en una sociedad compleja con tantas cosas suponiendo que tuviera las herramientas es una locura y cuántos como él hay tú lo has visto aquí en el suate y se lanzó un tipo que sacó una quina una vaina por las redes sociales bañándose en la casa en un barrio una vaina que tú dices oye ya va qué le pasó a este mamá y el tipo sale en paño oye yo creo que sí que los políticos tienen que ser humanos que tienen que mostrar su vida que no todo es el protocolo yo con eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo con la cercanía con la gente estoy de acuerdo en no tener filtro oye brother pero no me salgas en paño en el baño de una señora porque oye no está bien pues no está bien no está bien y yo he visto cada cosa que de verdad si nosotros las agarramos todas y hacemos un video de 30 minutos es un spot de comedia política de la mejor del planeta mejor que el sarcasmo político francés que es el mayor porque son vainas que si tú le pasas un mínimo de sensatez si lo pasas por el filtro de la racionalidad de un cerebro normal común y corriente no de la política tú dices estos tipos tan locos o sea cómo se les ocurrió a ellos que quiera optar por un cargo público una persona que no puede liderar su vida porque no tiene la capacidad psicológica no deberían ni enajenar ni grabar bien esto eso te lo digo deberían estar bajo la ticela del Estado es un entredito sí y fíjate que lo que venimos hablando desde que nos conectamos o lo que vengo planteándolo no tiene nada que ver con política es psicológico es emocional y esa es la prueba irreparable complejo de los problemas de la sociedad donde ya no se puede hablar de política en términos hay que hablar de otras cosas que están teniendo impacto en la política porque entonces ¿qué ocurre? yo sí conozco y no son pocos gente en todos los estados del país perfectamente capacitados para ser gobernadores para ser alcaldes para ser diputados concedores legislativos regional los conozco algunos están en el país pero no están en el país pero si hubiera democracia estoy seguro que se regresan y le echan pichón codo a codo con nosotros en la manera correcta pero ¿qué pasó? que los talentosos ninguno está metido y esa es una reflexión que los que nos están viendo deberían conversarlo mañana o sea los mejores de la oposición para esos cargos ninguno está participando más allá de que se iba a votar o no pero es que no están participando y fíjate tú y cuando nosotros vemos entonces la otra cara de la moneda que es una vaina que yo la dije en 2007 Chávez ganó la enmienda constitucional porque un poco de dinosaurios de la oposición del momento estaban interesados en gobernar eternamente sobre microcuotas de poder al mismo estilo estuve hoy más allá de lo que yo puedo pensar u opinar políticamente de Manuel Rosales voy a apartar pero brother estamos en el año 2000 y tú perdiste una elección presidencial en 2006 en 2006 hace 15 años perdiste la presidencia 15 y tú ahora vas a lanzarte al gobernador o sea no hay más ningún maracucho que te diga esa vaina suponiendo que hubiera democracia y que todo lo que ellos dicen es verdad o sea porque si lo que ellos dicen es verdad el candidato no puede ser ni de coña ni de coña apartando todo estoy hablando de algo sencillo hace 15 años ese carajo perdió la presidencia y un político serio si pierde la presidencia vuelve a optar la presidencia no se lanza no echa para atrás o sea las carreras políticas no son regresas y esas vainas pasan o como pasa con Barreto si acá el señor tuvo los años de la vida siendo alcalde Cantaura luego fue candidato crónico al congreso perdió todas las veces la gobernación hasta que en una negociación se la dieron y posiblemente en la negociación salga salga favorecido mañana también es probable pero hasta cuando hermano ese señor mandaba aquí cuando yo cuando yo era menor de edad y lo digo y fíjate yo me salí de la política ellos todavía están aspirando y dicen pero han pasado yo no sé cuántos presidentes en todos los países congresos hay una generación total de políticos nuevos en el plan de todas las tendencias fíjate que no estoy clasificando entre bueno, malo, izquierda, derecha hay una generación completa en el mundo de políticos de empresarios de artistas hay un poco artista ahorita que uno no conoce nos quedamos en el pasado o sea ¿por qué seguir pegado a él? ¿por qué? porque tú te pones a ver bien más allá más allá de todo lo que significa todo esto el único candidato realmente medianamente fue a Olívar en la Guaira más nadie más nadie más nadie porque los demás son los crónicos y son los que tienen alguien que que les empuja la manía en la negociación arriba y entonces eso nos lleva al punto que quiero graficar repito vamos a suponer que todo lo que ellos nos están diciendo para ir a votar es cierto ajá y entonces solamente son candidatos los viejos de la magoya de hace 30 años o sea y lo voy a decir de verdad son los tipos de la cuarta los que nos representan para el futuro coño no no brother no es presentable no es presentable o sea en serio es como que mañana venga George Bush y diga soy candidato al gobernador de Texas coño brother usted fue presidente dos veces y prendió un poco de guerra así que tú vienes de para acá anda aquí a tus nietos chico y a ser sector político a ser filósofo a dar reconferencias disfruta tu vejez ya me tienes que se ve otra vez para aquí mira te voy a hacer una pregunta bueno una conversación es una conversación dice algo tipo que tú eres un tipo que privado habla igual igualito como debe ser quiénes serán los que están metidos qué partido qué personero eso no es oculto eso no es oculto es algo sencillo está metido a D y tiene lo que yo creo uno de los mejores negociadores de la oposición o de esos factores que es de Aquiles Moreno decir que Luis Aquiles Moreno no tiene talento para negociar es negalo ese tipo tiene nitrógeno en las venas y a la verga el país a la verga todo el mundo él va a negociar y a ganar a lo que él va y cede lo que tenga que ceder PJ está dividido en la negociación en dos el bloque de Julio Borges y el bloque y por lo visto a nivel de gobernaciones van a quedar por fuera no les va a tocar a ninguno por lo visto porque de paso para tú negociar tú tienes que tener realmente el background para pedir una donación no puede venir mañana a Primero Justicia que nunca ganó nada en Monaga pedimos nada y dónde ha ganado siempre Primero Justicia mirando más nada o sea como gobernación dónde más aparte de Capriles ha gobernado en ningún y entonces voy al tercer toalete que yo estoy convencido de que eso de que son alacranes yo no los llamo alacranes porque si los alacranes existen tenían razón porque ellos sencillamente hicieron lo que están haciendo estos pero primero y a esos no les va a tocar ninguna gobernación por decisión dentro de todo esto es reventar opciones de poder de negociación fíjate tú que no estoy hablando de quebrar votos sino reventar opciones de negociación entonces mañana o esta noche no puede ser Julio Borges bueno para yo reconocer esta vaina tiene que darle a Miranda y lo que le va a responder el negociador de Chávez con qué brother si el que está ganando el que va de segundo es Eucate que no tiene nada que ver con ya fuera despachado y esto significa entonces que Acción Democrática va a obtener más gobernaciones y primero justicia posiblemente cero gobernación el otro factor que está participando es un nuevo tiempo obviamente con un con un punto de honor único la gobernación digan lo que es un nuevo tiempo y Manuel Rosales hoy venderían totalmente el país luego te lo digo total lo que yo para agarrar este país bueno se lo voy a regalar a a Botsuana y Zulia y posiblemente en la negociación ya se lo hayan dado porque Zulia que tiene más características diferentes Omar Prieto el actual designado es un problema para el chavismo Omar Prieto es un problema para el chavismo y posiblemente darle esa gobernación a Manuel Rosales le solucione un problema a Diosdado y a Maduro y de paso que Manuel Rosales es un tipo del business y un tipo con el que ellos se pueden entender sin que eche mucha vaina y no es un carajo que te va a llevar a la calle nada de eso ya Manuel Rosales ya pasó y entonces es posible que esa gobernación se la asumen a los factores supuestamente posibles el otro que está en pugna en la misma tónica de Manuel Rosales es Henry Falcón y avanzada progresista que venderían todo el país por Lara no la tiene fácil no la tiene fácil a pesar de que y lo voy a decir sin miedo porque yo no miento Lara en Lara Henry Falcón tiene gente es la verdad en todo el país goza de un desprecio y un rechazo absoluto pero ahí lo quiere y ganar una elección a ese tipo en condiciones normales tendría que unirse toda la oposición y el chavismo si hubiera elecciones y hubiera democracia que no hay pero fíjate que el que se le lanzó para restar el poder de negociación fue el de voluntad fíjate tú por donde brinco el sapo entonces a esta hora no sabemos si se la van a dar a la chavista o a Falcón ok que sería entonces primero justicia un nuevo tiempo avanzada progresista primero justicia voluntad popular no tiene aspiración a ninguna gobernación de hecho creo que la única aspiración realmente seria era la de Daniel Ceballos el daño y lo inhabilitaron y de paso yo que conozco a Ceballos a mi eso me sorprendió me dolió me dolió me sentí mal me dio arrechera un poco vaina porque todos conocemos a Ceballos como un tipo de la lucha y tuvo presa y toda la vaina pero lo inhabilitaron y en esa negociación es bastante probable que se la den de nuevo a la ficha ADECA que es la muchacha esta que está llorando que es más la asistente de Bernal que otra ok es posible que esa se la den a ella es decir voluntad popular no juega el juego en las gobernaciones en ningún estadio en ningún estadio y este adespecio de fuerza vecinal que es la de los mal llamados a la cránea se lanzó candidato a gobernador por todos lados que ninguno ninguno ni con votos si hubiera democracia ni por poder de negociación va a ganar entonces ¿en qué se resume este juego? el PSUV sabe cuáles va a ceder y que se mate la oposición entre ellos sobre esas cuotas y ya los de ellos están listos así va a funcionar el asunto mañana sin proyección electoral ni de votos lo repito sin proyección electoral ni de votos mañana la oposición o los supuestos factores opositores pueden oscilar entre 5 y 7 gobernaciones no más y producto de la negociación esto no es un análisis electoral esto es información información de las tendencias de poder en la mesa de negocios en la alcaldía un fenómeno profundamente parecido donde sí creo que a fuerza vecinal le van a dar algunas alcaldías algunos diputados regionales algunos concejales pero la tendencia como tal se va a mantener en ese es decir el principal ganador de la negociación en México va a ser acción democrática de eso no les queda duda así que cuando tú vas a las encuestas reales bueno todos los partidos encima de ADECO todos la verdad es que sí sigue habiendo ADECO en el país eso es cierto creo que siguen teniendo una estructura social importante pero del punto de vista del apoyo no lo tienen pero va a ser el ganador de la negociación acción democrática creo que creo a la Henry Ramos o a la eso no existe compa eso no existe está creyendo buena usted está viendo esta vaina yo estoy de acuerdo con usted eso fue preparado republicidad republicidad una cosa para saber cuando tú hablas de las tendencias no tiene nada que ver entonces o si tiene que ver con que la gente vote o no vote cuando yo te digo que vote o no vote en alguna gobernación supongamos o en alguna alcaldía el oficialismo cree o ve de acuerdo a las proyecciones o como que estén manejando los resultados electorales en vivo porque ellos lo van a y ellos ven que va a perder uno de sus ciudadanos ellos pueden por supuesto pero es que te lo voy a poner de otra mano mira tú sabes que hay un dicho que a mí me gusta que es que uno no puede matar una cucaracha con un ametrallador tú matas una cucaracha con flip para que alterar los resultados si puedes alterar la elección donde el chavismo está permitiendo ceder donde ellos saben que las probabilidades reales de que la oposición obtenga más votos son ciertas ¿entiendes? son ciertas ¿entiendes? entonces ellos escogen allí fíjate tú lo que van a hacer Pablo Aureta van a aumentar la votación de los oposiciones van a aumentar la votación del que llegue de tercero para aumentar la participación pero si ya está negociado decirte que hay alguna gobernación o algún municipio donde hay un líder arrecho que va a matar la partida por el bloque negociador no hay no hay candidatos disruptores en las gobernaciones ni en las principales 40 alcaldías de ninguno de los dos lados ok no lo hay y esto viene dado por otro elemento que yo creo que es justo señalar a las personas que nos están viendo Pablo de los muchachos menores de 25 años más del 70% no se inscribió en el registro electoral muchos de ellos cumplieron los 18 años en el extranjero muchos mi hijo no se inscribió mi hijo ya es elector yo le pregunté fíjate tú mira hijo tú no vas a votar me dijo ¿para qué? y me dijo esta palabra mi hijo de 18 años yo fui inscribido el papel como constancia de residencia para sacar para poder abrir una cuenta bancaria porque no es un tarjeta de débito fui dos veces y no me atendieron y fíjate lo que me dijo el muchacho que él iba a inscribirse era porque necesitaba la constancia de residencia del CNE para abrir una cuenta en el banco es decir si la nueva generación que no es poca no se inscribió ya sea un bloque que ni siquiera es extensión si tú tienes 4 millones 3 millones en el medio de electores en el extranjero eso no es extensión entonces y si tú tienes hoy un rep de 21 millones le sacas a estos que están afuera le sacan a los que no están inscritos en el rep y ves en definitiva quién va a votar te voy a decir algo que va a doler el chavismo puede ganar sin trampa y eso es una vaina que nadie quiere decir y yo sí la digo y tengo las bolas para eso eso lo dicen porque los hijos de los chavistas se inscriben y yo vamos a suponer y te digo una broma yo conozco dos candidatos que los hijos no se inscribieron los hijos no van a votar por ellos si tú no puedes hacer que tu hijo se inscriba y vote por ti brother usted es líder de quién si usted no manda ni chocar y esas son cosas que son las que definen la elección y fíjate tú el gobierno ha jugado de manera precisa para desestimular la inscripción electoral y te digo una broma yo no voy a participar hasta que no haya condiciones para la pelea fíjate tú yo no pido condiciones electorales yo pido condiciones para la pelea pero yo sí estoy en campaña para que la gente se inscribe en el rep y no puedo convencer a mi familia porque no le importa porque no le importa Julio que ok no sé ya nombraste algunas gobernaciones que pudiste tener Julia Lara ayer estaba conveniente en Maracay que si tuviera Aragua pudiera atacar bueno ojo es un estado chavista ya estamos claros pero dicen que también Nueva Esparta no lo sé si lo de Nueva Esparta se está negociando lo de la Guaira se está negociando pero hay cosas que el chavismo dice no y Aragua ellos no van a dejar un gobernador opositor en la base para ellos no van a hacer esa vaina allá hay cosas militares por el medio en la gobernación de Aragua eso es como la gobernación de Bolívar olvídenlo nunca la van a entregar ellos no van a tener un gobernador que medio pueda ver qué pasa en el Uri ni medio pueda ver lo que pasa en las minas olvídense de eso o sea cuando cuando el chavismo mira yo te voy a decir una vaina Pablo y a todos los que nos están viendo el chavismo cuando te dice tal vaina es estratégica créale lo que pasa es que son tan mentirosos que uno no sabe cuándo están diciendo y cuando ellos te dicen este estado este estado este estado y este estado son estratégicos brother no hay manera no hay manera no lo van a soltar ya Julio una cosa cuál va a ser el discurso mañana en la noche de Nicolás Maduro de los gobernadores favorecerá el discurso para decir algo que uno no no se imagina pero cuál debe ser nuestro discurso el tuyo el mío o sea que qué hacer frente a este panorama no le podemos decir te los dije ya yo me la dije ya yo me la dije Pablo lo que van a decir todos mañana incluidos tú y yo es lo mismo que venimos diciendo desde la constituyente porque no ha cambiado nada que cambio o sea te lo repito lo único que cambió fue el presidente de los Estados Unidos más nada más nada el que el que sea de la negociación que resulte electo va a decir oye que bien hay democracia ganamos vencimos todo conmigo soy del fierrecho tal qué es lo que ha decir Maduro fiesta democrática te expresó el pueblo vieron Venezuela se respeta qué va a decir qué vamos a decir tú y yo coño qué hola otra vez y esto se sabe Julio qué debemos hacer yo te voy a decir lo que yo te voy a decir lo que yo voy a hacer el lunes yo voy a trabajar una familia que mantiene eso es lo primero porque el problema Pablo de personas como tú y como yo es que en este momento no están dadas las condiciones para iniciar un proceso de lucha que pueda ir por encima a estos eventos ¿por qué? porque este evento es como la velocidad de la luz es como la luz y tú sabes que a mí me gusta la ciencia y le voy a contar esta metáfora científica cuando nosotros vemos la luz de la luna que por cierto tiene una preciosa luna llena estoy aquí en el garaje de mi casa y la vaina está preciosa el cielo está precioso pero cuando vemos una estrella si esa estrella está a 55 millones de años cuando vemos su luz nosotros no estamos viendo la estrella hoy estamos viendo la estrella de hace 56 millones de años que fue cuando la luz salió para acá posiblemente esa estrella ya explotó ya se secó o se transformó en un agujero negro pueden haber pasado mil años pero lo que estamos viendo en el presente de esa estrella no es estamos viendo el pasado con 56 millones de años de delay exactamente es esta elección esta elección ya pasó porque esta es la consecuencia de la derrota directa del 30 de abril hicieron la estupidez esa de la autopista y de la victoria de Biden ese es el delay o sea la luz de la estrella salió allá y hoy se está entiendo entonces nosotros no tenemos que preocuparnos Pablo por algo que ya pasó y fue porque esto era absolutamente predecible incluso lo dije hace más de un año y también dije esto no se puede deterir incluso varios concertulios suyos y míos me decían Julio ¿cómo hacemos? no puedes hacer absolutamente nada pero esto ya pasó esas elecciones van van eso eso ya ocurrió es más los resultados ya están habrá algunas variantes pero esto ya está esto ya pasó y lo que nosotros tenemos que ver y lo que nosotros tenemos que ver es intentar ser nosotros la estrella que brille y no lo digo en término metafórico ni romántico porque a mí no me gusta eso lo digo en el término de que tú tienes que hacer algo hoy para crear condiciones para poder hacer algo después porque hoy no se puede esto ya pasó esto es el pasado esta es la consecuencia directa de todas las derrotas acumuladas Julio está bien es más te voy a decir algo te voy a decir algo que ya pasó algo que ya pasó la convocatoria el referéndum revocatorio el año que viene eso va eso ya pasó brother es más eso ya está decidido negociado acordado y eso ya pasó Julio y ya tú sabes lo que vas a decir yo sé lo que voy a decir sabemos lo que va a pasar y bueno y nos vamos a tener que cagar la risa porque ya ni siquiera nos podemos arreglar ahora lo que nos queda es reír ahora te voy a decir ya va estar aquí me estaba acabando la se está comentando aquí Santiago no sé este mira después esto lo voy a poner a ver cómo lo grabo pero dale a descargar le das a descargar el archivo ok no quiero decir una cosa ok yo totalmente opino igual que tú pero es que también a ti te gusta la docencia te gusta a mí la docencia la pregunta es qué carrito podemos hacer con las nuevas generaciones ya sabemos que todo esto pasó qué esperanza podemos transmitir qué podemos construir no podemos hacer nada no lo sé mira yo esa pregunta me la respondí hace un año y me la respondí en septiembre cuando me di cuenta que Donald Trump había perdido el poder yo creo que nosotros no debemos construir nada para las nuevas generaciones yo creo que este es el momento de aprender de ellos que aquí hay un poco de muchachos de la nueva generación que son mejores que nosotros tienen más templos trabajan más duros incluso tienen valores familiares más sólidos porque cuando tú ves un muchacho de 20 años ya sea aquí adentro o afuera trabajando 16 horas diarias para mantener a la mamá para mantener a la familia coño tal vez ese muchacho no fue a la universidad pero es un carajo que le echa bola a su familia y ese es un hombre tiene un niño y yo creo que oye oye me completo y si algo que me ha dado la tarea en los últimos tiempos es de escuchar a los chamos más que hablarles porque Pablo el mundo cambió fíjate ahorita por ponerte dos ejemplos ahorita hay una cuestión que se llama NFT es un token una cuestión esa vaina es real estos muchachos de hoy saben más de economía que nosotros a esa edad nosotros a esa edad estamos buscando una edad de chano Pablo y coger un culo de la universidad yo sé la verdad Pablo porque tú también eres igual que yo en esa edad estos chamos están pendientes de aprender de economía yo de economía yo estaba pendiente de esa vaina chicos por Dios yo andaba en la política y la broma pero yo andaba en otra broma y ahí hay esos fenómenos hay que verlos con detenimiento tú no has visto ese poco muchacho de 20 22 años con negocio propio con negocio con su plata y no son corruptos tú no te das cuenta ojalá yo tuviera la habilidad para los negocios que son ellos no tuviera con el carro malo oye los chamos no le han tenido miedo a la crisis como la tenemos tú y yo porque uno lo ve desde el ángulo del papá que tiene que cuidar la familia y la broma ellos no lo ven así ellos lo ven como que esta es la realidad y tengo que estar en el pichón y ya ellos tienen una visión de futuro que es importante que nosotros adoptemos y nosotros lo que tenemos es que hacer y yo me he transformado más en eso es en darle herramientas para que ellos surten para que ellos construyan es más nosotros somos sus asesores nosotros somos sus ayudantes nosotros somos como los hermanos mayores cuando tienes un peo bueno ven para acá yo te aconsejo porque nos guste o no nos guste este cambio total que dio la humanidad y sobre todo con todas las nuevas tecnologías a pesar de todos los problemas que tenemos en el país nos estamos quedando atrás incluso nuestras propias nociones políticas nos estamos quedando atrás entonces tú no puedes construir sobre la base de lo que tú crees cuando ya hay una generación completa con un nuevo sistema de creencia con un nuevo sistema de creencia y olvídate que nosotros vamos a influir en ese sistema de creencia nosotros vamos a influir en cómo ellos esas creencias las aplican en el mundo real cuando uno fíjate con el solo eso de cambiar esa perspectiva primero que uno tiene paz de conciencia y asume un mejor rol eso es lo primero y lo segundo genera las condiciones para la pelea y eso es donde yo me centro que yo no pueda pelear hoy significa que no voy a pelear entonces ¿qué es lo segundo que estoy haciendo? preparándome para la pelea y eso a veces estudiante hace dieta quién va a pelear si no puede correr eso incluye estudiar eso incluye Pablo aprender de nuestros errores porque también nos bajamos tanto en criticar a los corruptos que no nos damos cuenta de los errores de los buenos y hemos cometido serios errores serios y yo también me cansé de echarle de hojas a ellos yo es que hice mal porque fracasé porque yo fracasé a mí no me da miedo decir a mí no me da miedo decir ¿dónde me equivoqué? ¿qué decisión no tomé? ¿qué pude haber hecho yo en este momento? porque nosotros también tenemos que aprender de los errores que cometí fíjate hay un error que yo no cometí yo no lo cometí pero mucha gente sí que fue creer en la estrategia de Guayot o en la estrategia llamada Guayot yo nunca creí y a mí me tocó convencer a muchos de los nuestros esto es un error 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 y en efecto fue un error y después se arrancaron ¡ay! nos traicionó no Guayot ustedes creyeron lo que quisieron creer ok y ya con lo que habíamos vivido con Capriles oye yo creo que volver a hacer la misma tontería pero con otro nombre no tenía mentido por lo menos para vos pero yo sí me equivoqué con Capriles y ya yo aprendí de ese error yo me equivoqué Pablo con lo de la consulta del 16J es una dinámica que me pesa de verdad me pesa en la conciencia o sea esa fue la forma en como todo toda una lucha un poco de muerte un poco de sangre un poco de vaina como la regalamos y yo me siento corresponsable de esa vaina y tenemos que decir no nos equivocamos al apoyar al 16J fue una estafa más y apoyarla nos hizo parte de la estafa y no volver a estafar a nadie yo creo que sobre eso decirlo incluso libera y hace que esta nueva generación nos tenga más confianza y con eso cierro este es el proceso Pablo para generar confianza porque en un estado social de desconfianza tan grande y absoluta como la que estamos viviendo lo que tiene que hacer es generar confianza porque el día que haya que hacer algo alguien con credibilidad tiene que decirle a la gente vamos y por eso es que hoy personas como tú y como yo y como muchos de los que nos están viendo acá hoy a quienes agradezco que un sábado en la noche en vez de estar tranquilo en su casa nos estén viendo somos los que vamos a llamar a la gente y tenemos que cuidar nuestra credibilidad antes de abrir la boca independientemente si uno va a hablar bonito o feo o chocado o reflexionar lo que sea no hagamos nada que mine nuestra credibilidad porque es esta credibilidad la que va a ser la plataforma del inicio del próximo ciclo de luz espero que eso te haya respondido Pablo no sé no sé qué opinas tú porque también te quiero escuchar me tienes hablando toda la noche aquí tú nos hablas te voy a decir una cosa tú eres una de las personas que más me escuchas porque uno quizás piensa pero transmite un lenguaje tan llano y tan sencillo que es difícil no estar de acuerdo por supuesto podemos tener algunas observaciones claro es normal pero yo sé si me respondiste o no yo creo que no no fue la respuesta que yo hubiese querido porque no existe esa respuesta porque no la hemos construido esa respuesta más bien fui usted demasiado sincero al decir yo no voy a trabajar yo voy a ejecutar a los jóvenes esto nos da a nosotros no me gustaría que te diera eso sino me gustaría buscar más luz aquí es aceptar aceptando es así que la salida es a muy largo plazo ok no yo no dije eso ni de baile ni de baile no no a mí no me meten a mí no me meten en este pedo yo te lo voy a poner así a mí cuando me pregunten si hay luz al final del túnel yo digo que la vaina es que el túnel está doblado y la luz está aquí no la puedes ver significa que no hay salida que el camino haga una curva así eso no significa que está lejos lo que significa que está oscuro que otra vaina Pablo ya vaya vaya yo no estoy desesperanzado ni esa no y dígate que es lo que te dije yo estoy entrenando para el próximo ciclo de lucha también específico y te dije estamos cobrando la derrota todo el país está cobrando la derrota específico eso no significa que el mundo se acabó no 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 esto es lo que esto es lo que significa es esto esto es lo que significa es esto te montaste en el ring en tres rounds te cayeron te dieron una soberana coñaza pero no te noquearon ok estás en la esquina agarrando aire para salir a darle bro pero tienes que agarrar aire porque si duras treinta segundos más montado en el ring entiende Pablo tenemos que hacer un repliegue táctico para volverme no no ahora cuando vamos a volver el sábado China no sabe no se hable más ojo me entiende no no y ahí lo soy clarito porque yo de esa esperanza no tengo y que yo te aclaro que no están dando las condiciones hoy no significa que ya yo entienda cuándo van a ser es más te veo una luz tú viste todo lo que está pasando con en Estados Unidos no te has dado cuenta ese tipo Biden es una fábrica de hacer enemigos ese tipo los montaron nada más que para joder a Trump y bueno la gente está arrepentida ¿qué tú crees que va a pasar en las elecciones del Congreso de los Estados ¿qué tú crees que va a pasar? coño los republicanos entre el pronto deben tener una buena una buena ¿cómo va a incidir en la posición y estrategia hacia el chavismo concensal? no te digo tú viste lo que pasó en Argentina la semana pasada en la isla eso ¿para dónde va? ¿para dónde va? esto es bueno para nosotros esa estrategia nueva de Bolsonaro claro que dijo ya va yo me voy a unir incluso con una parte de la centro izquierda el loco aprendió el derrumbe definitivo de Podemos y el desgaste del PSOE en España para las próximas ¿qué tú crees que va a traer eso? todo este asunto todo este asunto mira todo este asunto mira que mucha gente lo subestima Ale está preso el sueldo Andrade colaborando persecución a Bielma Mora ¿para dónde tú crees que va eso? ¿para dónde tú crees que va? en términos secos el proceso que está se dando en México López Obrador viene así ¿cómo va a operar este resurgir de Francia que viene con todo no solamente con la policiada sino con una nueva carrera de energía nuclear ¿para dónde tú crees que va eso? este proceso que tal vez no lo estamos viendo con la claridad real que está liderando Polonia dentro de la dentro de la Comunidad Europea ¿para dónde va eso? ¿dónde va eso? estas nuevas posiciones tanto de Israel como de Corea del Norte perdón Corea del Sur ¿para dónde va eso? por eso que yo digo ciertamente es un drama y los sueños en Venezuela son años de perro un año aquí son siete años por el sufrir por el drama por la carencia por las limitaciones por el hambre sí pero el mundo está avanzando y el mundo aunque mucha gente no lo vea no está avanzando hacia el mal no está avanzando hacia el mal que en el medio ocurrió una pandemia que es una demoledora política o sea lo único que políticamente que están sobreviviendo a las pandemias son los tiranos porque es jodido si a Trump no le pasa la pandemia no pierde porque el tipo con los números económicos mataban pues ponete un ejemplo ¿no? brother tiene que producir ¿para dónde va eso? claro ¿para dónde va? hermano viene una configuración contra la narcisierda donde por cierto los grandes globalistas van a conspirar contra estos daños ¿le hacen daño? o sea ¿tú crees que un tipo como Bill Gates le conviene maduro? en serio vamos a hablarlo claro o sea en serio en seco no le conviene y vienen nuevas configuraciones ahora ¿dónde la cosa está fea? en Colombia en la ¿cómo? a Bill Gates tampoco le convirtió a Biden por ahora porque lo que dijo ayer Gates lo que dijo ayer Gates contra Biden no tuvo paz yo le hago seguimiento a toda esta vaina y a Elon Musk de frente ahora sí de frente contra Facebook y contra Biden porque eso es lo otro tú necesitas unos tipos iguales de este lado y está Musk de frente y fue Bolsonaro a reunirse con Music y se reunió ya va vale entonces nosotros tenemos que prepararnos para ser partícipes de esos eventos a favor tienes que tener credibilidad ya va Julio qué bueno qué bueno que hablamos de lo que claro qué bueno porque esto nos da la oportunidad de escucharte me dijo las esperanzas se pierdan esto no es que hemos dicho que solos no podemos y de ellos y por ahí van los hijos solos no podemos claro pero mira a propósito de eso necesitamos gente con credibilidad con quien puede entender la configuración claro no y estos tipos asumieron la interlocución internacional en uno de los mejores momentos porque fíjate tú brother te voy a echar este cuentico Pablo jodido era combater a Chávez más allá de que no porque Chávez fuese Chávez no Chávez hubo un momento que tenía esta alianza los Castro Lula en el poder Kirchner en el poder Bachelet en el poder Correa en el poder Evo en el poder Santos Peña Nieto que diga lo que diga estaba con él en el poder en la OEA en la OEA Chávez tenía mayoría correcto iba iba para lo hecho y tenía mayoría y lo escuchaba y decía ¿en serio? sí y se dio el lujo y se dio el lujo de pararse en la OEA aquí huele azufre porque tuvo Mr. Daniel pero ya vas tenía una alianza geopolítica arrecha arrecha fíjate tú lo que pasó con estos sujetos estaba Trump en el poder Trump Bolsonaro Macri el pana este de Paraguay que es que buenísimo el de Colombia tal tal ahora tú tenías la alianza de tu lado y no lo sate allá en la mierda vale coño de madre y lo digo y le mento a la madre por Dios tenías el quino tenías el quino con quince y no lo cobraste ahora el quino y ahí tenemos que ser y yo sé que esto es una de nuestras grandes diferencias pero como somos amigos no tenemos porque para mí fue un error la solicitud de invasión militar eso del Tiar que si el R2P que si va inhumanitaria porque todos sabíamos que eso no iba a ocurrir todos lo sabían y eso minó la credibilidad de la tendencia la minó porque los Estados Unidos dijeron varias veces eso no es por ahí los aliados internos todos dijeron eso no es por ahí el único que me dio le gustaba la idea era Bolsonaro y puso una condición si me dan los reales a mí y eso configuró una tendencia en la opinión pública que depositó su fe y esperanza en una fuerza militar extranjera cuando eso no iba a ocurrir y eso ese daño que se hizo reparar los Estados Unidos muy complejos y hay que decirlo fue un error fue un error pedir algo que no iba a ocurrir públicamente y hacerlo una estrategia publicitaria porque esas son vainas de la alta política que tú la trabajas por debajo y cuando ocurren ocurren y tú sacas provecho político digo pero si no ocurren no pasó nada pero hacer de eso una campaña pública donde los involucrados directos es decir los que van a poner el billete las armas y los tipos que están diciendo que eso no va a pasar lo que hizo fue alejarte de esa alianza y entonces eso le abrió la cancha a estos carajos para secuestrar la interlocución de todo un pueblo y eso hoy estamos pagando la consecuencia de ese error y por eso fue que yo no apoyé eso y parte de lo que estoy haciendo es recogiendo los billetes ¿tú crees de verdad ya dijimos que teníamos alguna ¿tú crees que fue no será porque los instructores recogidos a la red internacional tampoco estaban de acuerdo que siempre decían la institución de nosotros yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esas estrategias deben manejarse por favor eso no es una campaña publicitaria pero yo no sé yo pienso yo pienso no se dio más presión porque los encargaron no tenían eso no eso no es cierto Pablo te lo voy a explicar y lamento mucho la verdad el ejército más poderoso del de los Estados Unidos el Pentágono tiene 5 años trabajando en una fuerza ese es su proyecto bandera ellos están haciendo cosas comprando juguetes tecnología y adiestrando para caerse a plomo en el espacio a esos coños tú no los movilizas pidiéndoles algo esos tipos se movilizan y solo si es absolutamente indispensable y si se están metiendo con es absolutamente falso que lo iban a hacer de hecho Estados Unidos oye Estados Unidos no ha hecho oye oye completo Estados Unidos nunca Pablo es una intervención humanitaria en ningún lugar del planeta jamás y las intervenciones humanitarias que se han hecho son en países en guerra civil y entraron a llevar comida no quitaron a ninguno del poder a ninguno llegaron a entrar comida acampamento refugiado medicina y vaina y la guerra seguía nunca una intervención humanitaria que le imputó un tirano o dictadura el reto el reto de intervenciones que efectuó Estados Unidos donde hubo cambios de régimen político las de los últimos 30 años todas consecuencias nefastas la última es la de Afganistán pero la de Irak que todavía están metidos y fue por la invasión yanqui que surgió la primavera árabe como está Libia aunque sale la inició Francia pero bueno como está Libia ahorita todo lo que ocurrió que constituyó la actual Siria con Bachar al poder cuando tú te pones a ver los últimos 30 años antes de Chávez la política de Estados Unidos viene siendo en función de sus intereses no de los nuestros desacertada con alto costo económico con alto costo político y terminan siendo los malos de la historia en cualquiera de los casos ellos no están ellos no van a actuar acá al menos que realmente haya una amenaza y la amenaza es militar si no hay una amenaza militar de Venezuela por ejemplo que desde aquí estén apuntando unos misiles a Bogotá no van a ver si aquí no se descubre que hay una célula islámica que está planeando un acto terrorista en Estados Unidos no van a ver y si vienen va a ser y si vienen no va a ser porque alguien se los pidió sino porque ellos detectaron esa vaina y actuaron preventivamente esa es la cruda realidad no, no, no estamos claros estamos claros o sea que ninguna cosa van a actuar en ninguna parte si en ellos eso estamos claritos no es un cilantro pero vamos a tratar de eso es el adupero dices hace 15 minutos o 10 minutos hablaste de Alistá hablaste de Permera hablaste del suerto tú crees que ese expediente que están preparando cuando dices vaya a ver hacia dónde va hacia dónde va que eso pudiera o pudiera pasar algo lo que ocurrió con Noruega en Panamá pregúnto no en esos términos yo creo yo creo que sí es posible pero no como en Panamá los costos que tuvo Estados Unidos por el desembarco de chorritos todavía los están pagando porque mataron demasiada gente acabaron un barrio completo para agarrar pero es un tipo mataron demasiada gente inocente y eso no estuvo bien pero la tecnología pero la tecnología cambió las estrategias cambiaron y si es posible y si es posible pero no va a ocurrir si no hay quien tome el poder y te voy a decir algo que dije en el foro que me invitó María Corina hace un par de días que me tocó conversar con el doctor Carlos Blanco y con el doctor Bruni si no hay quien tome el poder no hay cambio el vacío del poder y te voy a decir algo de Guaidó Guaidó no quería ni quiere ser presidente no quería ni quiere ser y personas que tú y yo conocemos bastante bien de la política venezolana que uno dice que tienen ansias de poder pero tú le dices mañana mira totalito el presidente va a ser tú tú sabes quiénes son y son varios todos dijeron que no ¿verdad? ¿cierto o palo? no 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 entonces el asunto tú tienes que prepararte tú tienes que prepararte para que cuando te llamen es mañana eres tú sí bebé es esa es esa aquellos se han preparado para no tomar el poder sino para tener cuota pero quién se está preparando para realmente agarrar el colote eso es un problema nuestro que no hemos resuelto y no es un problema de la unidad no es un problema porque gente nuestra que se le ha dicho mira vamos a organizar la cuestión de esta manera y te dicen no 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 cuando haya elecciones ay que manteca todo el mundo quiere ser alcalde gobernador de los buenos ojo no estoy hablando de eso todo el mundo quiere ser alcalde, gobernador, diputado ministro cuando haya elecciones libres hay en la transición ¿quién se va? alguien tiene que hacer el trabajo ¿sí? solucionar el problema para que se pueda claro nadie quiere y si ser presidente de la transición te quema políticamente ah no pero nadie quiere quemarte bueno ¿y cómo está? mira hace un mes escucha esto hablé con unos sujetos yo creo que siempre llaman a uno para jorungar la vista yo le hice una pregunta ¿tienen un ministro de la defensa? o sea tú tienes el tipo que le va a caer a plomo al ELN ¿sí o no? no 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 eso se habla con el chavismo entonces no me llames más porque si tú vas para el poder es porque tú tienes al tipo para hacer lo que hay que hacer tú no vas para el poder esperando que tu enemigo haga el trabajo que tú tienes los cojones de hacer y eso no son problemas del pueblo esos son problemas de que nosotros seguimos criticando una dirigencia corrupta pero los buenos creen que el poder es puro gasto que es un diamante y que Venezuela se va a solucionar por hoy gracias al Espíritu Santo cubierto en la llama violeta y eso no es así una crisis de esta magnitud hay que hacer un poco de cosas buenas, malas y feas y es la realidad y tú sabes que lo bravo que el pueblo lo entiende tú quieres hacer esto mira cuando alguien tú le preguntas a cualquier venezolano a cualquiera en una panadería en una farmacia donde tú quieras ¿cómo se soluciona el problema de delincuencia? todo el mundo te dice yo sé cómo nadie lo habla nadie lo dice pero todo el mundo sabe pero cuando se lo cuando se lo preguntas a un político el político te dice es un problema complejo eso no es complejo eso es con real con voluntad política y con bola ese cuento que tú quieres que los palandros voten por ti otra cosa y así es caso a caso y ojo no estoy hablando de los corruptos ni de los colaboracionistas ni de los traidores estoy hablando de los jueves entonces el buenismo me tiene mamado Pablo me cansa más el buenismo que los corruptos porque el corrupto es corrupto y ya tú sabes que es corrupto eso es un trabajo ya casi es lo que uno va a ver como ya más o menos estás muy poquita que di como ilumbra tú la transición porque la transición traumática traumática estable llena de desafío llena de desafío pero una vaina que a mí cuando la pienso mientras la veo más compleja porque como hay tanta cosa que derrumbar hay más cosas buenas cuando todo está mal bueno tú lo tumbas y construyes de cero como hay pocas cosas que rescatar ahora y va a haber trauma claro eso no es fácil lo importante hay gente es decir puede soportar bueno yo te voy a decir algo yo creo que el pueblo está más claro que la dirigencia polémica más o menos pensamos más o menos parecidos pero quizás rato me manda un mensaje no olvide compartir no olvide bajar el video o sea dale yo lo pongo en mi canal que tiene poder y para que todo el mundo lo ve hay gente para eso habrá gente para olvidar esperanza si hay es más te voy a decir una vaina para que sonrías vamos a suponer que tú eres mañana el procurador general de la república porque tú eres abogado constitucionalista un poco de vaina del gobierno del gobierno y yo soy el presidente vamos a suponer que esa locura ocurrió yo te voy a decir una cuestión mira Pablo necesito un decreto donde todos los venezolanos en el extranjero puedan traer sus bienes y su dinero sin pagar impuestos quiero que me diseñe esta vaina legalmente que el que está afuera y se compró su carrito el que está afuera y tiene cuatro lochas el que está afuera y tiene sus muebles su televisor que se los pueda traer sin pagar impuestos y que puede invertir y aquí y ir a cualquier registro registro a una empresa que vaya al banco le abre la cuenta bancaria le dice un punto de venta y comienza a trabajar yo nada más te digo eso y tú me haces signo en 48 horas ¿qué tú crees que va a pasar Pablo Auro? no, no, no ¿tú crees que ha atascado a un? pero ¿quién es lo que te dicen? no, no, no pero ¿quién garantiza que cuando vende a esa persona y él le resguarda? ese es tu trabajo que cuando el tipo monte su negocio la señora monte su negocio el choro que venga bueno como ocurrió en el juicio de antier existe la legítima defensa porque solo los segundos que te voy a decir me devuelve el porte de arma a todo el mundo se acabó en este peo el peo me gusta eso es que hay preguntas demasiado sencillas con respuestas sencillas que la gente teme recoger quiero caer en este es que no olvidemos o sea que aquí tenemos la paz tenemos el GLM tenemos colectivos con sus bojazos armados y es decir estos sistemas malos cuando eran opositivos estos tíos ahora están en el poder oh mira en la desestabilitación tú no crees que tendrán a que haber hablando ya que tú me estás ahí segurador yo sería presidente yo pienso yo pienso que aquí hay que hacer como una no solo una alianza es como un convenio general comunional de cooperación no yo estoy yo estoy en desacuerdo con eso brother no mates una cucaracha usted tiene que agarrar y contratar una compañía de las que de esas sobran en el planeta eso conviene eso conviene claro tú vas cuadrando con Colombia que tiene la mitad del estado con quien vas usted agarra con billetes y se llama hay compañías de eso mira necesito yo no sé cuántas mil personas armadas estos son los objetivos esto no tiene nada que ver con la fuerza armada venezolana y me le reporta directo a Pablo Aure tiene seis meses ptp ¿cuánto cuesta? ya no lo veo tan claro escuche hermano lo que te estoy diciendo ya pasó lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo ya pasó en 17 países yo lo veo como el mundo Uribe establecer un plan Venezuela ojo si ya eso es la publicitario y la vaina si yo estoy de acuerdo con todo eso pero en el arranque es eso y agarra te traes otros tipos vamos a entrenar un nuevo ejército vamos a entrenar una nueva policía porque eso va a tardar cuatro o cinco años para renovar toda la vaina pero mientras privado y con una cláusula para no usted no puede ser juzgado por esto en ningún tribunal de la nación ni en el extranjero usted es exonerado vaya a sacarme esos tipos de equipos y le diga eso es con real hermano mira el filósofo de de cariaco me dijo esta vaina me dijo mira Julio Coco tú tienes un problema que se soluciona con real tú no tienes un problema tú lo que no tienes es real si tienes un problema que no se soluciona con real usted tiene un problema eso me lo enseñó un tipo que no sabía leer ni escribir y murió ciego para que tú veas y así tú lo que decías ese problema se resuelve con big más nada hay un público aquí detrás de cámaras de mi casa está todo aquí Julio si tienes un problema que se resuelve con real tú lo que no tienes es real tú lo que no tienes es real tú lo que no tienes es real ahora sí si el problema no se soluciona con real usted tiene muchos problemas de este país son de plata y plata para eso hay de dónde hay solo que eso no se habla en público pero si hay eso con dos leyes y una acción tú recuperas un vainero en menos de 30 días pero para eso hay que tener el poder y tener la voluntad aquí hay un poco de cosas que tú sabes que tienes que tercerizar en el mejor sentido jurídico económico tercerízala alienta al privado alientalo yo no tengo ningún problema por ejemplo mira te voy a contestar broma yo sigo en instagram a un joven venezolano que fue hace muchos años para Estados Unidos con su familia tiene la nacionalidad y es marín es marín de verdad y el tipo sirvió en Afganistán estuvo en Pakistán el tipo mucho como de 25 años pero el tipo ya es élito élito y tú lo ves y él sale en su instagram tocando gai el tipo es bochorno o sea es venezolano yo agarro a ese muchacho y le digo mira compadito venga para acá cuánto me cobra usted por entrenarme los soldaditos de aquí y te doy el rango de coronel como presidente yo lo puedo hacer y me estoy trayendo un militar venezolano desintoxicado con alta tecnología y perfectamente entrenado ahora tú sabes cuántos así hay Pablo más de mil más de mil marines que son venezolanos estadounidenses porque no puedes abrir un programa para repatriarlos y tú eres uno de unos tipos que matan talibanes eres uno de unos tipos que saben que manejan drones que manejan todos esos jugueticos y ya están entrenados por el mejor ejército del planeta ahora esto es con billetes esto es con billetes porque no le vas a decir vente para acá hay toda una bolsa de clan tienes que darle un paquete de 250 mil 300 mil dólares al año para que se lo piense en venirse para acá con su familia y a su padre y estas son cosas fíjate tú Pablo cuando uno busca la solución más compleja es porque tú no quieres ver lo que es y aquí hay un poco de soluciones sencillas que nos negamos porque estamos apegados a la misma cultura de combatir y ese fue un ejercicio de reflexión que yo hice con mí mismo cuando rompí con la izquierda que yo fui muy estúpido y romper con la izquierda es romper incluso con esa noción de que la seguridad es exclusiva del estado no porque porque la gente no puede defender porque porque si a mi casa hay un 6 CPC sin orden de allanamiento yo no le puedo dar un pepazo legalmente porque si me está viniendo a robar nada más con eso baja el delito porque ya todo el mundo sabe que le van a se acaba la matra que le acabala es que no es es sentido común incluso yo soy ateo pero eso está en la biblia está en el corán está en la tora judía está en la broma menos los budistas pero se meten contigo tú tienes el derecho de aprender ahora que tú necesitas un estado que no ataque al que se dedique sino que lo cuide y ahí es donde las personas como tú tienen un papel y ahí nos vamos fíjate que te voy a voltear la tortilla de la seguridad y la economía a otra cosa ¿qué pasa si Venezuela acaba las colas y acabar las colas es la cosa más sencilla del mundo para que no haya cola lo que tiene que agarrar es abastecimiento y tú agarras y mientras reactiva la producción petrolera y la restricción de combustible te traes pero todo el combustible posible y acaba las colas ¿qué tú crees que va a hacer la gente? va a descansar va a vivir va a pensar mejor y con menos angustia y menos ansiedad va a funcionar psicológicamente mejor va a ser más productivo va a ser un mejor ciudadanía porque parte de ese desastre es que nos tienen a todos nosotros locos de bola buscando gasolina buscando gas buscando brinapán se me fue la luz no hay agua tú empiezas a solucionar eso y ya con el solo hecho de la paz mental de que lo normal sea normal la gente va a empezar a portarse bien ¿vale? entonces no busquemos soluciones ultra estratégicas y en la filosofía sobre vainas que son obvias que son naturales que son sencillas y que se solucionan con real ahora ¿qué necesita? un liderazgo que sepa buscar plata eso sí me necesita necesita un tipo que sea el martillo fondo monetario banca mundial criptomonedas vainas yo soy partidario de agarrar las reservas internacionales comprar bitcoin y al año saca un poco de plata yo estoy de acuerdo yo le echo bola yo le echo bola en serio porque es irreal es irreal y si la gente empieza a tener dinero producto de su trabajo decente y paga sus impuestos al estado puede hacer más vaina y también puede y también puede cederle cosas a la gente que ya no se han protestado el estado y si la gente tiene plata e inversión aumenta el empleo y con el empleo bueno las cosas ya comienzan a cambiar y eso es lo bueno de que todo esté destruido que tienes la oportunidad de hacer un conjunto de cosas tan nuevas y por ser por estar todo mal es fácil implementarlas y la gente ni siquiera se va a adaptar te la van a comprar rápido porque eso va a ser mil veces mejor que ahora que necesita que en el medio del trauma que significa la transición coño que la gente comprenda que cada quien tiene su rol aquí para que la vaina cambie y la gran mayoría te lo va a entender y quienes no te lo van a entender son los que se ven benefician de y ya tú sabes lo que va a pasar ya se van ahí otros van a querer brincar la talanquera otros van presos y ahí van la vaina veras este me encantó conversar contigo me encantó no igual hermano es más a las que nos vayan citando y de verdad que es saludable prestar esto que no lo digan lo sientan lo piensen por eso te dije me gusta conversar contigo porque tú en lenguaje llano explicas cosas que muchos no le encuentran explicación aunque tengamos algunas diferencias vaya esa es la verdadera así es como uno aprende y así es como uno le deja a los demás que ellos por ahí me dicen dile pregúntale si va a votar o no bueno Julio vamos a ver si yo te estoy cuento por el whatsapp hermano seguro compadrito gracias un apretado abrazo un apretado un apretado que no lo digan